En la pista, lote número 17, son dos novillas de vientre Brahman rojo. El peso total es de 730 kilos. El peso promedio para cada una de ellas es de 365 kilos, procedentes de Puerto Salgar. La base para ellas es de 7 mil pesos. Fueron pesadas a las 12 y 42 de la tarde. Lote número 17.